En Python, las expresiones son combinaciones de valores, variables, operadores y funciones que Python evalúa para producir un nuevo valor. Las expresiones pueden ser tan simples como un valor o tan complejas como una fórmula matemática. Aquí te doy algunos ejemplos de expresiones en Python. Expresión aritmética. Aquí Python evalúa la expresión siguiendo las reglas de precedencia de operadores, produciendo el valor 11. Expresión con variables. X menos Y es una expresión que se evalúa a 5. ¿Por qué? Porque las variables X almacena el valor 10, la variable Y almacena el valor 5 y la variable resultado recibe el resultado de la operación aritmética de 10 menos 5 contenidas en las variables X y Y respectivamente. Expresión booleana. Esta expresión evalúa si 7 es mayor que 3, produciendo el valor true o verdadero. Expresión de cadena. Esta expresión concatena las cadenas para producir hola mundo. La expresión len abre paréntesis y entre doble comillas la palabra Python se cierra paréntesis. La llamada a la función len se usa para obtener la longitud de la cadena Python, lo que da como resultado el número 6 entero. Las expresiones son fundamentales en Python porque se utilizan en casi todos los contextos del lenguaje, como en la asignación de valores, condiciones, bucles, etc. Las expresiones son fundamentales en Python, lo que da como resultado el número 6 entero, lo que da como resultado el número 6 entero, lo que da como resultado el número 6 entero.